Acaba de terminar el partido de San Lorenzo, un nuevo papelón. Es humillante la situación que estamos viviendo y yo no quiero exagerar y estos videos ustedes saben que los grabo en caliente, pero yo no recuerdo en mis años de hincha una situación similar, donde pasemos vergüenza todo el tiempo pasando vergüenza y toda la semana quedamos eliminados de un torneo nuevo. Digo, déjense de romper las pelotas y hagan lo que tienen que hacer. Y acá le hablo a los dirigentes, muchachos, ¿tienen que sacarlo a Dabove? ¡Sáquenlo! ¿Qué están esperando? Porque alguno me dijo, esto es el precio del partido con Estudiantes. Las pelotas el partido con Estudiantes. Esto es el precio de no haberlo echado después de Defensa y Justicia. ¿Qué tiene que ver si San Lorenzo le ganó a Estudiantes? Por suerte le ganó a Estudiantes y todavía tiene alguna chance de clasificar en la Copa de la Liga Profesional. Pero a Dabove dio sobradas muestra de que no está capacitado para dirigir a San Lorenzo. Ya está. El ciclo terminó. Terminó mil veces. Terminó con mil eliminaciones. Te dejó fuera de la Copa Argentina, te dejó fuera de la Copa Libertadores y te está por dejar afuera la Copa Sudamericana. Porque son seis partidos, clasifica uno solo y vos arrancaste poniendo con un equipo que no existe. No existe. Yo tuve que averiguar los colores de la camiseta de Guachipato. Y no me rompan con que no subestimé. Esa acá no pasa por subestimar. El gran problema de San Lorenzo es San Lorenzo. Es San Lorenzo del primero al último. De los dirigentes hasta el último jugador es el problema. Y el fusible que se puede cambiar hoy es el técnico. A ver si somos claros. Yo voy a grabar este video. Lo estoy grabando ahora. ¿Vienen calentitos? En vez de los puntajes hago este video. ¿Por qué voy a poner de puntaje? Ahora les voy a decir que voy a poner de puntaje. Pero bueno. Está clarísimo. Está clarísimo que por ahí esto no se resuelve solamente cambiando el entrenador. Porque hay varios jugadores que demostraron que no están para jugar más acá y hay que hacer una limpieza, una racia. Hay que hacer absoluta a mitad de año. Pero absoluta. Insisto. Este equipo juega con el de Azad y pierde por tres goles. El de Azad. El de Azad que hizo promedio para irse al descenso. Van 17 partidos. ¿Qué vamos a esperar para terminar el ciclo de Dabove? Si es que el técnico no tiene la dignidad en el vestuario. Ahora decir hasta acá llegué. En serio. En su momento me dijeron. No. La pateamos al córner. Después de Defensa y Justicia me dijeron. La patearon al córner. Bueno. ¿Y ahora a dónde la van a patear? ¿A dónde la van a patear? Por favor. Seamos un poquito serios. Prioricemos a San Lorenzo. Un ratito. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a priorizar a San Lorenzo un ratito. Pensemos en los hinchas que sienten vergüenza. Porque yo como hinchas de San Lorenzo siento vergüenza hoy. ¿Y saben qué me duele? Me duele mi pibito. Hoy no estaba conmigo Facundito. Y le dije. Vení a ver el partido de San Lorenzo. Vamos a jugar con Guachipato. Pelotudo a la furcada pensando que iba a tener una noche tranquila. A los cinco minutos le dije. ¿Querés ir a jugar al cuarto con los soldaditos, los muñequitos? Anda a jugar al cuarto. Lo bien que hizo. Me apena tremendamente que la imagen que tengan. Sobre todo los pibitos más chiquitos. Que no vieron a San Lorenzo nunca en la buena. Porque los que tienen siete años no lo vieron nunca. Jamás. Lo vieron siempre por el piso. Porque la Libertador no tiene memoria. Igual en breve ya no se va a acordar nadie a la Libertadores. Porque estamos en el piso y no terminamos de levantar nunca. Muchachos. Y hoy los jugadores tienen responsabilidad. Por supuesto. No jugó nadie. No jugó nadie. Nadie. Ni los Romero. Ni Ramírez. Ni nadie. Ni Alexander Díaz que lo pedíamos. Nadie se salva del aplazo. Salvo el arquero. Que pobrecito en el gol no tiene nada que ver. El arquero le saca un lateral. ¿Cómo va a pensar que le va a terminar cabeceando un tipo en el área chica? Déjenme de joder. Y después. Porque si vos arrancás el partido. Mandándote semejante cagada. Que te hace un gol. De lateral. De lateral. Que no pasa. No pasa ni en el fútbol 5. No pasa en ningún lado que te hagan goles de lateral. Pero parecemos amateur. Vieron que el técnico de Guachipato hace dos años dirigía a Intercountry. Bueno. Hoy le ganó un equipo de Intercountry. Porque eso es este San Lorenzo. No se pateó al arco. No se pateó al arco. Díganme una pelota que haya sacado el arquero chileno. No sacó. No tajó. No sabemos cómo ataja ese muchacho. Y jugamos de local contra Guachipato. Y con el culo en las manos. Porque fueron 85 minutos sabiendo que tenías que hacer por lo menos dos goles. Porque con uno ni te alcanzaba. Tenías que hacer dos. Y no pateaste el arco hermano. Casi lo empataste. Tuviste la desgracia también que la dos chance más clara de gol le queda. Bueno. Un Alexander Díaz que falla malamente al minuto siguiente del gol de ellos. Y después tiene dos Peruzzi. Pobrecito. Que le erra al arco. Era más difícil errarle al arco que patear al arco. Sobre todo en la primera. Una cosa insólita. Pero el problema nuestro. Porque si el tipo que llega a posición de gol es Peruzzi. Bueno. ¿Y qué podemos esperar de Uvita Fernández? Lamentable partido de Uvita Fernández. De todo. De todo. No voy a nombrar. Ya hablé de los Romero. Hablé de todo. Todos recontra, reprobados. Salvo el arquero. Que sacó el segundo. Y en el primero no le veo ninguna. La verdad no le veo ninguna responsabilidad. Pero. En serio. Me hace mal. Y nos hace mal. San Lorenzo. No hay un solo argumento futbolístico. Para sostener al entrenador. Más allá de algún capricho puntual de alguno. De la secretaría técnica. Del que sea. Pero hoy el cambio que tiene que hacer San Lorenzo. Es cambiar a Dabove. Y ver si le invocamos al entrenador. Evidentemente. Hace tres años que no invocamos a un técnico. A mí me gustaba a Dabove. Sí me gustaba a Dabove. Pero yo no laburo en la secretaría. De técnicas. Yo no vi ni todos los partidos de Argentina Junior. Ni nada. Ni asesoro a nadie. No tengo nada que ver. Soy un hincha que como un boludo paga su cuota social. Y su estacionamiento. Y su abono. Y ojalá algún día podamos volver a la cancha. Por suerte. Para varios. No estamos en la cancha. Porque hoy. Hoy de vuelta era un escándalo. Y este equipo pierde todo. Pierde todas las competencias que juega de local. Lo que me exaspera todavía más. Porque van 17 partidos. Cuatro libertadores. Dos de Copa Argentina. Diez de campeonato. Uno de Sudamericana. Y vos hasta acá ganaste tres partidos nada más de local. ¿Quieren que se los repase como para seguir calentándonos? Se los repaso. Arsenal de Sarandí. El peor equipo de la zona. Por puntos. Esto es objetivo. Agarren la tabla. Fíjense. ¿Cuál es el peor? Es Arsenal. Más allá de que levantó en las últimas dos fechas. Ganó dos partidos. Porque hasta la fecha ocho. Había perdido siete y empatado uno, creo. Bueno. Le ganamos. A la U de Chile. Con 12 jugadores infectados por COVID-19. 12. Le ganamos a la cuarta de la U de Chile. Y después le ganamos a Rosario Central. Que está viendo si echa el Kili González hoy, mañana o pasado. O por ahí el Kili González tiene vida. Si nosotros vamos el martes. Y jugamos como jugamos hoy. Porque el martes se viene Rosario Central por Sudamericana. Podemos quedar afuera cuatro fechas antes. Y venimos de quedar afuera hace una semana en un torneo continental. A ver si pensamos un poquito. Porque lo bueno que se vio contra Santos. Esa rebelía. Esa última media hora final. Donde lo llevábamos puesto. Digo. Ayer después lo vimos a Santos. He perdido 2-0 con Barcelona de Ecuador. En San Pablo. Digo. Por favor. Bueno. No importa. Pero yo me quedo con ese partido. Todo lo bueno que se vio ahí. Se tiró al tacho contra Argentinos. Y hoy contra Guachipato. Googlenlo. Googlenlo. En serio. Y fíjense. Habrá alguna participación internacional de Guachipato. Esto es parecido a lo de Deporte Temuco. Es parecido. Es vergonzoso. Ojalá hayan incluido alguno mal. Porque es la única chance de aspirar a algo. La verdad. Empecemos a revisar la lista de buena fe de estos muchachos. Hay quienes firmaron planilla. Porque la única manera que tiene este equipo de ganar un partido es así. Yo espero. Espero. En serio. Mire. Mire ahí el WhatsApp. A veces alguno me dice. Mirá que lo sacamos. Mirá que lo sacamos. Mirá que se fue. Porque en serio. Es insostenible. Y da vergüenza. Por eso hoy no hay puntajes. Porque la verdad. Son todos un punto. Un punto. Siendo bueno. Menos el arquero. Menos el arquero. Del primero al último. Los que arrancaron como titulares. Los que salieron del banco de suplentes. Miren los refuerzos que trajimos para jugar la Copa Libertadores. Trajeron a Troyansky y a Melano. Muchachos. Déjense de joder. Melano que no podía jugar en Atlético Tucumán. De hecho se lo sacaron de encima. No lo enchufaron porque nosotros queríamos sacarlo de encima. Al Bergini. Por favor. Dijeron. Dale. Le damos a Melano. Tomá. Querés enchufarme a Bergini y te doy a Melano. Dale. Por Dios. Está San Lorenzo en el medio. ¿Cuándo vamos a hacer las cosas bien? ¿Cuántos años más de cagada y de comer mierda vamos a tener que soportar los hinchas de San Lorenzo? Es insoportable. Es insoportable ver que cómo nos reduce nuestra mínima expresión. Porque todo el resto tiene algo de qué agarrarse. Nosotros vivimos dando vergüenza. Somos el asmerreír del fútbol argentino. Cada vez más cerquita de Huracán. Cada vez más cerquita de Huracán. Lo lograron muchachos. Bueno. Bárbaro. No sé dónde se reparten las medallas. Pero vayan a buscar la suya. Bueno. Nada. Nos vemos por ahí en un rato. Por ahí mañana. No sé cuándo. Este video termina acá.